Bien, bien, todo tranquilo. Vamos a hacer un pedido para que jueguen con 14. Ojalá, ojalá se pueda, pero bueno, sabemos que las cosas así, que entran 11 y bueno, nada, hay que esperar paciente y apoyar al equipo. Ahora, qué increíble, el otro día el gol que hacés vos, la tocaron los 3 que habían entrado. Eso fue algo que llamó la atención también, aparte fue posiciones que quizás Valeri tendría que estar en la posición mía, bueno, Casti estaba bien y quizás yo era el que tendría que estar sacando el lateral, lo sacó Diego, salvó Casti rebota y terminé convirtiendo yo y recién habíamos entrado los 3, creo que Diego era el que tenía un poco más de minuto en cancha, pero yo tenía 2, 3 minutos, Casti recién entraba, la verdad que feliz, muy contento. Un equipo que quiere salir campeón, aparte de hacer goles de los goleadores, tienen que hacer goles de los volantes y los que entran, ¿eh? Sí, creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? De tratar de, de los que nos toca entrar del banco, darle un poco de respiro y tranquilidad a los muchachos que están dentro de la cancha, que están haciendo un desgaste muy importante. Bueno, ¿cómo la ves, la verdad? Están ganando todos los partidos, están ahí arriba, los que están ahí arriba, ¿usted está mejor que ellos? No, bien, tranquilo. Nada, creo que es una semana normal, nosotros éramos los únicos que sabíamos que podíamos estar en esta situación y, nada, ahora esperando el partido con el estudiante con mucha, con mucha ansiedad, este, pero con nada de nervios, quizás en otros momentos, en esta situación el grupo estaba un poco nervioso, por, bueno, porque se hablaba mucho de la nube, pero ahora está muy tranquilo, el técnico nos saca muchas presiones y, nada, tratar de hacer lo mejor posible el domingo. Explota la cancha, ¿sabés? Sí, sí, ojalá, ojalá Dios quiera, pero bueno, nada, sabemos que tenemos el apoyo de toda la gente y nosotros lo único que nos queda dentro de la cancha es demostrarle y dejar todo por estos colores. Gracias, Pulpo. No, de nada. Dale.